Música Bueno, estamos junto a la página de Arroyito Ciudad Acabamos de finalizar la presentación de lo que es este festival, la tornilla bien criolla Y bueno, por supuesto, contándoles todo lo que se viene Marcos López, bueno, este año ayudando y colaborando con la gente del campo Así es, bueno, gente, muy buenas noches Sí, es un poco, David lo continúa conmigo recién a este festival Yo estoy muy agradecido de que el club haya aceptado mi humilde ayuda Durante cuatro años, en lo poquito que aprendí, se lo estoy volcando a ellos Y eso para mí es gratificante porque sigo aprendiendo cosas nuevas Y veo que hay mucha gente que por ahí te presta atención Y con algo puede decir, pucha, esto aprendí yo Y me costó aprenderlo y yo se lo estoy volcando a otras personas Eso para mí es muy gratificante No es fácil, lleva tiempo, lleva organización Lleva un proceso de aprendizaje, de no cometer errores Y de buscar hasta el último detalle Cosa que la gente que viene y nos visita Lo vea de la mejor manera Como estamos acostumbrados a trabajar Despacito y siempre cuidadosos en los detalles Cubriendo todas las áreas Que no quede ningún hueco Y que, bueno, que la gente que nos visita durante cuatro años que nos visitó Siga viniendo y sigue siendo, bueno, el festival sigue siendo igual Con la misma calidad de, que estamos, que generamos ofertas En sí la esencia del festival es la misma, ¿no? Es la misma La misma forma, comenzando la mañana con las destrezas Deteniendo hacer mediodía con el almuerzo Y después continúan las destrezas Y la gente que le gusta de gineteada Y que es de la zona puede llegarse tranquilo Porque comienza a partir de qué hora la gineteada La gineteada comienza a las seis de la tarde Está poniendo para las seis de la tarde Y que se va a extender hasta las siete, hasta las diez de la noche Es, mira, es muy Es, el mismo modelo Durante cuatro años va a ser exactamente lo mismo No podemos dejar de mencionar a la destrezas Porque consideramos que es parte del rubro Es parte de un festival Tanto como la destrezas, como la danza, como el folclore Y la gineteada que hoy día es lo que más convoca, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos muy claro Que la gineteada es la convocante Pero la destrezas es una parte esencial Y muy importante En el festival, como es la danza Que como también es el folclore, ¿verdad? Y la parte de la gineteada Se quiere jerarquizándolo un poco Con los mejores giletes de la zona ¿No? Con el Pache Maini El chico de Samón de la Villa Y bueno, y los chicos Crespín La gente que está en el rodeo Y que siempre los acompaña, ¿no? Sí, gracias a Dios Este año Carlos Matías Hizo una muy buena selección de jinetes Que los tropilleros traen para el broche Que sí es cierto Nos costó un par de dos años, tres años Para convencer a esos jinetes que vengan Y que apuesten a la tabardilla Que apuesten a que la ginetividad que se hace Es buena Y que trae y que convoca Y que año a año va a seguir creciendo Esa meta y ese objetivo Se ha cumplido Yo creo que en muy corto plazo Bastó el cuarto año Para que ya vinieran Personalidades que ya han pasado Porque su maría Que van a las varillas Que van a las diamantes Este año Están de vuelta Y están con los caballos Sí, eso es buenísimo Eso da una perspectiva De que Año, tres años A pasitos No a pasos gigantes Va creciendo Y eso es lo que más valoramos Nosotros ¿Habéis un director Alguna consulta para Marcos? Sí, nomás Marquito Muchísimas gracias Gracias por confiar en el Rollito Ciudad Por confiar en el FM Top Bueno y nos encontraremos Aquí Ese fin de semana Con ustedes Sí señor Quiero agradecerle también a ustedes Los medios Que como siempre Les he agradecido Desde el Minuto Cero Que son tan importantes Que yo creo que el sonido Y la publicidad Te garantiza El éxito Y la convocatoria De un festival Más allá de la organización Porque sin ustedes Y sin un buen sonido No se puede gestionar Ni hacer nada Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo